Encuentra en el mercado de frutas, María Esparna, te escuchamos, coméntanos, buenos días. Así es, Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los televidentes en esta nueva hora informativa. Efectivamente, estamos aquí con el comandante general Vicente Tiburcio, de la Policía Nacional, y el jefe de la región policial Lima, José Zapata, porque desde muy temprano, a las 5 de la mañana, pues ha iniciado un megaoperativo para la recuperación de espacios públicos, tanto en el distrito de San Luis y en el distrito de La Victoria, zonas donde se encuentra este mercado de frutas, ¿no? Y estamos precisamente en la avenida Pablo Patrón, con circunvalación, donde, pues, en esta zona es donde se ubicaban en mayor medida todos esos comerciantes y ahora se ha liberado. Vamos a conversar primero con el comandante general, le damos la bienvenida, estamos enviados para TVP Noticias. Bueno, una labor que incluye a gran personal, tanto de la policía y de las comunas, pues, ¿se ha logrado esta recuperación? Por favor, algunos detalles. Sí, qué importante cuando la Policía Nacional, en forma conjunta con sus gobiernos locales, en esta oportunidad con la Municipalidad de La Victoria y con la Municipalidad de San Luis, frente al llamado de nuestros ciudadanos, de las personas que transitan diariamente por todos estos espacios, frente a las diversas denuncias que tenemos a nivel de las comisarías, frente a los espacios que no se puede transitar libremente los vehículos, las autoridades han hecho presentes para poner orden en este espacio. Entonces, este orden, como ustedes pueden apreciar, se ha dado en estas siete cuadras de Pablo Patrón, que pertenece al Distrito de La Victoria, y diez cuadras de la Avenida Riola. Entonces, este trabajo, en algunos momentos ustedes han sido testigos de que todo este espacio era tomado por vehículos de transporte pesado, que venían a hacer prácticamente todo el negocio en estos espacios, no dando lugar a que cualquier ciudadano que concurría, tanto a estos dos mercados que tenemos, privado y municipal, podían hacerlo fácilmente. Entonces, en las coordinaciones que hemos hecho con nuestro señor alcalde C. Carlos, y con el gerente de la municipalidad, y de La Victoria, vamos a hacer un trabajo sostenido, para que nuestros ciudadanos de a pie, las personas que transitan con sus vehículos, puedan hacerlo libremente. Y más aún, que no exista ese pago de cupos y extorsiones que se viene dando en estos espacios. Aquí, un llamado a toda la parte directiva que tenemos en el mercado privado, y a todos los que organizan y funcionarios de la parte municipal, para seguir organizados, porque la Policía Nacional, con sus dos gobiernos locales, vamos a hacer un trabajo sostenido. La predisposición de la policía, y considero también aquí de la municipalidad, a través de su cuerpo de serenago, vamos a dar ese sostenimiento a todos nuestros ciudadanos. Si puede darnos detalles con respecto a esta mafia de cupos, ¿algunos detalles? Sí, esta mafia de cupos, como ustedes saben, y lo saben todos los transportistas, que tienen sus espacios donde tienen que pagar desde 30, 40, 50 soles, para tener estos lugares, entre comillas, privilegiados, para que puedan hacer sus negocios. Entonces, aquí, nadie tiene por qué ser extorsionado, ni menos pagar los cupos. Para eso están sus autoridades, para poner orden en este espacio. ¿Y cuántos efectivos han participado de este tratamiento? Hemos participado más de 280 efectivos, tanto el personal básico, personal de tránsito. En cuanto a la municipalidad, con su cuerpo de serenago, más de 150 efectivos de la Victoria, más de 50 efectivos de la municipalidad de San Luis. Todos en forma corporativa, queremos entregarle este espacio a la municipalidad, para que los responsables de fiscalización, acompañados con su policía, sigan poniendo orden a las personas que, de alguna forma, se dedican a la parte informal. Muchas gracias, comandante general. Ahora, general Zapata, ¿otros puntos de Lima, quizás, identificados, donde predomine esta situación, no solamente del comercio informal, las mafias también, y sobre todo estos puntos de descarga, ¿no?, que en realidad obstruyen la vía pública, como veíamos más temprano. Sí, es una forma de trabajar con nuestro gobierno local, básicamente desde eliminar los factores que pueden impactar en la convivencia social. Y ese es el trabajo, mirar de cara al futuro, a una convivencia social pacífica y en armonía, porque de eso se trata las autoridades, que es el orden y el cumplimiento de la ley. Estamos hablando de la avenida Aviación, que aún todavía continúa en lo que fue, nosotros todos lo conocemos como La Parada, y avenidas aledañas. Continuaremos en ese sentido por esos lugares, de tal modo que eso, es porque todo lo hacemos por nuestros ciudadanos, tanto gobierno local como policía nacional. Muy bien, general, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, Carla, escuchar la parte de la Municipalidad de La Victoria, porque, por ejemplo, lo que nos mencionaban más temprano es que no hay un punto destinado de descarga, y es por eso que estos comerciantes y también otras personas se posicionan en esta zona para finalmente descargar todos estos productos. ¿Han conversado con alguna autoridad, quizás la Municipalidad de Lima, para destinar otras zonas? Bueno, aparte de este operativo, donde ha participado Seguridad Ciudadana, Fiscalización, el área de salud y tránsito, también ha sido coordinada con los dirigentes de los mercados. Sabemos que dentro de los mercados hay espacios para poder estacionar, pero no lo hacen, lo hacen siempre en la vía pública. Entonces, en coordinación con la Policía Nacional, con el alcalde de San Luis, estamos trabajando en equipo para recuperar este espacio público para la salud y para la participación y para la tranquilidad de todos los que vienen aquí, hacer las compras en los mercados. ¿Constantemente va a haber presencia entonces? Lo importante, y como ya lo dijo el Comandante General, es la sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, entonces de nada sirve este operativo del día de hoy. Entonces, esto tiene que ser continuo y permanente. Así se va a hacer. ¿Su nombre, por favor? Roberto Montoya, soy el gerente municipal de la Municipal de La Victoria. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Carla, es la información que tenemos desde este punto, importante, medio operativo, para recuperar espacios públicos, sobre todo en los alrededores del mercado de frutas de este distrito. Con esta información regresamos contigo. Muchas gracias, María Fernanda.